Ahora sí, vamos con lo bueno y es que la inflación subió al 7.1% interanual, pero 1.1% mensual, mientras esperaba que los precios cayeran a 7.3% en anual y a 0.3% en mensual, cayeron más. Aarón, ¿qué significa esto? ¿Es bueno o es malo? Es las dos, depende. ¿A quién le preguntas? Si le preguntas a los inversionistas adictos al dinero fácil, eso es una noticia muy buena, porque significa que la Reserva Federal, el día de mañana, acuérdate que es el día de mañana, la reunión, te dice, tenemos rally navideño o no fue gran cosa el dato de hoy. No, es que es, es que fíjate, ahí te va, te voy a explicar qué significa el tema de la inflación, cómo lo puedes traducir. Hay dos formas de verlo. Primero, significa que la Reserva Federal, va a subir las tasas, pero ya no tiene la necesidad de estarle subiendo 1.75%, entonces sí, lo más, o sea, ya casi garantizado, es más, no abrí las apuestas que hay acerca de las tasas, pero podríamos ya enseguida ver que lo más probable es que van a subir 1.5%, ya con casi certeza, un 90, 80% de probabilidad, suben 1.5%. Todavía hay gente despisada que dice que le van a subir 1.75%, la verdad es que yo ya no veo, pero ese escenario ya no es posible. Entonces, eso significaría que no las tengan que subir tanto, quizás ya no la tengan que subir al 6%, quizás ya no la tengan que subir más arriba del 5% y no la tengan que durar durante mucho tiempo arriba de las tasas. Eso, para los amantes del dinero fácil, son muy buenas noticias. Y diría que muy pronto, empezarían a recibir de nuevo ese adictivo que tienen, esa adicción que tienen, se podría nuevamente reformar, no reformar, sino rellenar, rellenar, consumir de nuevo esta adicción que tienen. ¿Por qué es algo malo, no? Bueno, es que si tenemos que la inflación, recuerda que la inflación, acuérdate, ¿qué es la inflación al final del día? La inflación de los precios, el aumento de precios, al final del día, no voy a hablar ahorita de qué es el aumento de la base monetaria, no. Simplemente es la lectura de los precios que ya pasó, el pasado. Recuerda que cuando vemos datos de inflación, que vamos a ver aquí, estamos viendo cosas del pasado. Significa que en noviembre se bajó el ritmo de subida de precios. No es lo mismo que deflación, es desinflación. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre deflación y desinflación? Deflación es que los precios bajen más que lo que estaba en el año pasado. Por ejemplo, si te compras una coca, digamos, una coca y el año pasado, el día de hoy, hace un año, el 13 de diciembre, esa coca te costaba, no sé cuándo cuesta una coca, 15 pesos, 15 pesos al año pasado. Y el día de hoy te cuesta 18 pesos, tuviste inflación. Si hace un mes costaba 17.50 y hoy cuesta 18, es inflación, pero al mismo tiempo, en términos mensuales, es desinflación. Porque sí subió, pero ya no al mismo ritmo. ¿Entiendes? O sea, se bajó la aceleración de la inflación, de las subidas. ¿Qué es la deflación? El año pasado la coca costaba 15 pesos y el día de hoy te cuesta 13. Se bajó el precio desde el punto de vista del año pasado. Eso es deflación. Se bajó el costo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Estamos en inflación? Sí, sí estamos en inflación. Sí, vemos el mensual. Tenemos el mensual, que obviamente lo tengo por acá, en algún lado, en algún lugar, aquí está. El mensual, ahora tenemos que subió 0.1%. ¿Esto qué significa? Velos, que estaba subiendo 0.4, 0.4, fue desinflacionario. No es lo mismo que desinflacionario. Desinflacionario, sí subió, pero a menor medida. Espero se entienda esa gran diferencia. Es tal vez un poco confuso, pero es sumamente... Con las que lo entiendes, pues ya, no tienes el problema para confundirlo. Entonces, eso hay que entender lo que está pasando en los Estados Unidos. Y para que exista deflación o desinflación, cualquiera de las dos, necesitamos que la economía se desacelere. Entonces, el hecho de que la inflación esté bajando, también nos indica, por eso les dije, noticias buenas para los adictos al dinero. Los que les gusta que les inyecten el dinero rapidito. Noticia mala para todos nosotros, los muertos de hambre, come maruchan, asquerosos, que estamos en la calle sin un Ferrari. Mala noticia para nosotros, porque significa que se va a poner peor el escenario económico. O sea, se va a aumentar el desempleo. Se va a aumentar las bancarrotas. Este escenario donde nos va mal, donde nosotros sentimos el dolor, es el que se va a estar cumpliendo. Esto lo vemos a través de este término de inflación. Entonces, precisamente por eso se entiende por qué los bonos de gobierno de 10 años se compraron. Se compraron a un ritmo muy grande, cerca de un menos 3.5 por ciento. Porque tenemos que los inversionistas están previendo que va a haber una recesión económica. ¿Entiendes? Ok. Bueno. ¿Qué más tenemos? Y me están pidiendo que les diera el dato de... Vamos a darlo, ¿por qué no? Vamos a dar el dato de lo que serían las estadísticas. Si la Reserva Federal siguiera calculando el índice de la inflación, según, como se hacía en 1980, tendríamos que estaría en cerca de un 15 por ciento. La inflación con los términos de 1980. Por eso, la inflación, sinceramente, al final del día, lo dicta la Fed lo que es. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Porque ellos solamente ven los números. Ellos simplemente nos dicen. Pero bueno, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Podemos nada más decirles eso, que esto es lo que sería actualmente. Si nos vamos a ver cómo se calculaba en 1980. Si nos vamos a ver el precio de los productores, vamos a verlo también. ¿Por qué no? Precio de los productores está en 7.4. 7.4 también está bajando. Llegó a tocar su máximo en marzo de este año y de ahí se ha venido bajando. Ok. Eso es muy bueno. Sí, tiene que ver mucho con los energéticos. Entonces, si los energéticos ya bajaron sus costos, también van a bajar esto.